Yo iniciando transmisión y sin micrófono Ya estoy por entrar a YouTube Y vamos a empezar este directo Yo sé que hoy era directo de dos horas Pero tuve un pequeño contratiempo en la tarde Tuve un pequeño accidente Lo cual me imposibilitó un poco Bueno, me imposibilitó bastante parte de la tarde Y es que alguien no está para saberlo Ni para contarlo Pero Sufrió un pequeño accidente Mientras hacía los quehaceres domésticos ¿Qué fue lo que pasó? Pues Para no hacerla Tan Tan larga Me cayó a haxamón en los ojos Porque tenía Estaba en un mueble Más o menos alto La cubeta me llegaba a la altura de la cara Agarré la botella para echarlo Pero Se me resbaló Pegó la botella En el En el borde de la cubeta Y me saltó a la cara El axamón en los ojos Entonces Este Pues tuve que estar un rato recostado Ya Me atendí con médico Y todo Y Estuve toda la tarde con un ardor Muy fuerte Como cuando Este Entras a A A Una piscina Y hay mucho cloro Que te arden muchísimo los ojos Pues así andaba Eso es lo que Me sucedió Por eso es que no pude llegar A Hasta las dos horas Estuve Me detrasé mucho por eso también Pero pues ya Ya estoy aquí Ya voy a leer comentarios ¿Cómo estás Hugo? Muy buenas noches Lacri Edith Carla Ragnar Dice Hola Claude ¿Cómo estás? Primera vez que te veo por acá Dice el tema de ayer Lo continuamos En la reencarnación Y lo del universo 25 Dice Me pasó a la tablet Dice Carla ¿Cómo estás el peba? Eso fue lo que sucedió Leticia Muy buenas noches Si Fue un descuido Fue un descuido Pero si Si me ardió mucho Y Hay algo interesante Que quiero compartir Déjenme ponerlo Y es bastante interesante En verdad Déjenme cambiar el nombre De Este Del directo Porque Si bien quedamos En que íbamos a hablar Acerca del De De la práctica de ayer Hay algo Que acabo De enterarme Estuve Viendo Las Las Eh Las noticias Acerco de ello Y es Este Bastante Bastante Eh Interesante Déjenme Déjenme Lo pongo Por favor Y van a darse cuenta Déjenme 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 Nada más Este Ya acabo De cambiar El título Del directo Para que Podamos Hablar Al respecto Yo creo Yo creo que Ya saben Lo bueno Es que Estás bien Tengo Un compañero Que se pegó Con el filo De la silla En los testículos Y se incapacitó Una semana Es que Es delicado Un golpe Así Y se lleva Bastante Suscrito Al canal Sin embargo Es de las Pocas veces Que tengo La suerte De llegar A tiempo Un directo Pues youtube Da problemas Con las notificaciones Tienes muchísima ¿Quién es ella? Bueno Esto es bastante Interesante Porque Ella es Considerada O La leyenda Habla Acerca De esta Claudia Víjagos Como la Llena De Este La llena De Querétaro Ella Asesinó A su Familia Es alguien Bastante Interesante De la que Vamos a Hablar Y Fue Liberada Ya Pero Antes que Nada Para los Que no Conozcan La historia Ya llegó Aquí Este Sandía Para los Que no Conozcan La historia Les voy A contar Quien Es ella Y van A ver Que es Bastante Interesante Tengo Fotos También Para que Vean Fotos Reales De Archivo Policíaco Entonces En lo Que yo Relato Esta Historia Que encontré Un sitio Web Esto es Para Entrar En Tema Voy A Colocarlas En La Pantalla Para que Ustedes Las Vean Entonces Permítanme Dejen Subir Esto Ahí Ahí Está Y Voy Voy a Bajar Esto De Acá Me Falta Otro Monitor Bien La persona Que están Ustedes Viendo Ella Es Claudia Mijangos Y Esto Dice Así La Historia De Mijangos Fue Un Hecho Que Conmocionó Al Estado De Querétaro Por Tratarse De Un Crímer Tan Violento En Una Ciudad Pequeña Y Tranquila Con El Paso Del Tiempo Los Ciudadanos Comenzaron A Distorsionar La Historia Real Por Lo Que Se Llegó A Volver Una Leyenda Urbana De La Capital Es Por Eso Que Te Claudia Mijangos Nació En Mazatlán Sinaloa En 1956 Estudió Comercio Y Fue Coronada Como Reina De Belleza En Su Estado Se Casó Con Alfredo Castaño Gutiérrez Tuvieron Tres Hijos Y Después De La Muerte De Su Padre Se Mudaron A Querétaro Donde Claudia Abrió Una Tienda De Ropa De Moda Y Novedades Vamos A Cambiar La Imagen Voy A Bajar Esto Por Acá Para Ver Ah Quedó Muy Chiquita Vamos A Hacer Un Poquito Más Grande Para Que La Vean Para Que La Puedan Ver Bien Vamos A Seguir Con Esto En La Madrugada Del 24 De Abril De 1989 Claudia De Entonces 33 Años Tomó Un Cuchillo Y Apuñaló A Sus Hijos Ya Había Estado Experimentando Fuertes Ataques Psicóticos En Los Que Veía Demonios Y Ángeles Y También Escuchaba Voces Que Le Pedían Que Mataran Sus Hijos La Primera Persona Que Se Dio Cuenta De La Tragedia Fue Su Amiga Verónica Vásquez Quien Había Prometido Ir En Al darse Cuenta De Lo Ocurrido Habló De Manera Inmediata A La Policía El Interior De La Casa Con El Número 408 De La Calle Hacienda Del Vejil En La Colonia Jardines De La Hacienda Presentaba Una Escena Que Parecía Sacada De Una Película De Horror La Puerta De La Alcoba Estaba Se Me Acabó El Texto La Puerta De La Alcoba Estaba Entreabierta Y se Podía Ver En La Cama Los Cuerpos Sin Vida De Los Tres Niños De La Familia Castaños Mijancos Cubiertos Con Una Colcha De Color Naranja Apilados Sobre Otro A Un Lado De Los Niños Estaba El Cuerpo De Una Mujer Con Sus Ropas También Manchadas De Sangre Y Sus Ojos Entreabiertos Los Policías Permanecieron Los Policías Pensaron Que La Mujer También Estaba Muerta Pero Tomaron Su Pulso Y Se Dieron Cuenta De Que Todavía Estaba Viva Llamaron A La Cruz Roja Y Los Socorristas Pusieron A Claudia Mijangos En Una Camilla Y La Trasladaron Al Hospital Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Mientras Que Los Cuerpos Sin Vida De Los Tres Pequeños Fueron Llevados Al Servicio Médico Forense La Siguiente Foto Que Vamos A Mostrar De Este Caso Que Como Dije Yo Supongo Que Ya Ya Voy a Leer Comentarios Porque Van Llegando Más Gente Y Ahorita Seguimos Con El Tema Como Esta Hector Un Saludo Tatis Muy Buenas Noches Dice También Se le Conoce Como La Llena De Querétaro Exactamente La Llena De Querétaro Asesina Dice Ragnar Dice Clown Que Piensa Sobre Dormir Con Espejo Cerca Pues En Mi Cuarto Hay Alrededor De Tres O Cuatro Espejos Diferentes Tamaños Nunca Me Ha Acudido Nada Paranormal Pero Está La Posibilidad Si Está La Posibilidad No Es Bueno Si Puedes Taparlos Mejor Dice Héctor Esta Mujer Se Veía Muy Tranquila No Cabe Duda De Que Las Apariencia Engaña Exacto Dice Los Espejos Te Roban Energía Así Es Dice La hiena De Que Mató A Sus Tres Hijos Se Dice Que Era Una Mujer Casada Y Anduvo Supuestamente Con Un Sacerdote Y Según Ella Esas Voces Le Ordenaron Matarlos Exactamente Esa Historia Es La Que Se Conoce Pienso Que Enloqueció Por Lo Que Andaba Haciendo Pues Supuestamente Era Muy Religiosa Y No Pudo Con Su Conciencia Hay Muchas Historias De Que Es Lo Que Pasó La Siguiente Foto Que Voy A Poner Y Seguir Relatando Lo Sucedido Es Acerca Bueno Esta es Muy Conocida La Que Vamos A ver Es El Vestido Ensangrentado Estos Son Fotografías Completamente Reales Y Son Fotos Que Se Tomaron De Archivo Vale De Escenas Del Crimen Y Aquí Podemos Ver Otra Foto Aunque Un Tanto Menos Explícita Del Arma Homicida De Esta Mujer Voy A Regresar Y Poner La Foto Voy A Poner Un Recorte Periódico De Periódico Porque No Voy A Ser Que Se Vaya Poner Algo Sensible Youtube Y Nos Vaya A Decir Algo No Y Voy A Continuar Con 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 El Relato De Esta Aterradora Historia Dice Claudio Mijangos Está Cumpliendo Una Condena De Treinta Años Por El Asesinato De Sus Tres Hijos Claudia María De 11 Años Ana Belén De 9 Y Alfredo Antonio De 6 Dicen Que Va A Salir Para El 2019 La Casa Donde Sucedieron Los Asesinatos Ha Sido Visitada En Innumerables Ocasiones Por Curiosos Periodistas Y Reporteros Ha Sido Víctima De Vandalismo Y Era El Típico Ritual De Iniciación Entre Los Jóvenes De Secundaria Y Preparatoria Que Brincaban La Reja De La Casa Para Conocerla Por Dentro Incluso Se Dice Que Hubo Sectas Que Realizaban Rituales Satánicos El Lugar Continúa Deshabitado Y Se Levantó Un Muro De Cemento Para Evitar Que La Propiedad Se Siguiera Traspasando Se Siguieran Traspasando Hace Poco Surgió El Rumor De Que La Casa Estaba En Venta Se Desconoce Si Esto Es Cierto Pero Seguramente Será Difícil Que Alguien La Habite Sabiendo Lo Que Sucedió En Ella Es Difícil Entender Por Que Claudia Pasó Y Debe Estar En Una Lucha Constante Con Su Pasado Todos Estamos Expuestos A Enfermedades Mentales Y Por Eso Debemos Darle Más Importancia A Nuestra Salud Mental Y Emocional No Dejar Pasar Síntomas Que Se Nos Presenten Y Hacer Un Trabajo Introspectivo Continuo Ser Más Empáticos Y Comprensivos Con Los Demás Para Que Las Historias Como La De La Familia Mijangos Generen Algo Más Que Morbo Y Tristeza Pues Bien Vamos Vamos A Poner Una Foto De Este Bueno Estamos La Foto Voy A Quitar La Foto De De Los Vestidos Y Esta Es Su Casa De Como Está Hoy Completamente Vardeada Voy A Regresar Al Chat Para Poder Este Leer Sus Comentarios Dice Lagnar Claude ¿Cuál es Tu postura y opinión Frente a los seres Extraños En los bosques Debido a la gran cantidad De videos Que circulan Sobre seres Humanoides Y aparentemente Hostiles Son Los que he visto Han sido Completamente falsos Mi querido Lagnar José ¿Cómo estás? Saludos De Querétaro Él puede Decir más Sobre esta historia Elizabeth Muy buenas Noches Exactamente Estamos viendo La La casa ¿Qué tal Hormiga? Mari Mari ¿Cómo estás? Luis Muy buenas Noches ¿Quién más anda por ahí Llegando? José Muy buenas Noches Bien Voy a quitar ya La imagen Para De las fotos Y bueno Aquí viene lo interesante Y es que Esto es un pequeño resumen Pueden ir al canal De Caldero Radio No hace mucho Tal vez un par de meses Subió un video Precisamente De esta historia De la llena De Querétaro Y Es muy famoso Muy muy famosa Esta historia Porque ella asegura Que Seres O demonios La estaban acosando Y que en un momento Ella perdió el control Ahora Lo que ustedes no saben Es que Claudia Mijangos Ya está libre Claudia Mijangos Ya está libre Y ya dio sus primeras Declaraciones Ante la prensa Ya cumplió Su Condena Esta mujer Y este es el tema Que quería tocar Porque Es un tema Que Puede Traer muchas Controversias Ya pasaron 30 años Sobre lo que sucedió Y una vida Completa Y se trata Es que declaró Vamos a leer La declaración De Claudia De hace unos días El título Dice así No me arrepiento De nada Que hice En el pasado Claudia Mijangos En su primera Declaración Al salir de prisión La Bueno Voy a leer Toda la nota Y vamos a Hablar acerca De esto La nota Fue escrita Por Omar Ariel Cortés De El Ruina Versal Y dice así Visible Visiblemente Cambiada Por el paso Del tiempo Con una mirada Entristecida Pero con una actitud Serena Claudia Mijangos También conocida Como la llena De Querétaro Protagonista Del polémico Caso Mijangos De Querétaro Brindó su primera Entrevista Al salir de prisión Después de 30 años De estar encerrada Para la cadena De televisión Luguinidense BBC Donde reveló Que no se arrepiente De nada De lo que ocurrió En el pasado Señalando Que no extrañaba Vivir en libertad Ya que más De la mitad De su vida La pasó Tras unas rejas Y la cárcel Se convirtió En su hogar Esto es una fuerte Declaración Claudia Decidió Dar una entrevista A la BBC Porque sabía Que serían El medio Más serio Y objetivo Mencionando Que la prensa Mexicana Se enfocaría Por el tema Del amarillismo Y cito Dice No me arrepiento De nada De lo que hice En el pasado Y sé que tu pregunta Se refiere a la tragedia Por la que fui Condenada A 30 años No me arrepiento Por la sencilla razón De que no cometí Ese crimen En ese momento Algo muy poderoso Se apoderó De mi cuerpo Y fue quien realizó Ese terrible asesinato Aquí voy a hacer Unas comillas Para poder Un paréntesis Vamos a abrir Perdón Para Para ver Esta declaración Ella asegura Ella está Completamente Segura De que no fue Su responsabilidad Ella Sigue Sosteniendo Que fue Poseída Ok Que algo La obligó A hacer Este tipo De actos Supongamos Supongamos Que ella sufrió Un tipo De Posesión De algún tipo De demonio O algo así Estamos de acuerdo De que Lo que provoca Una posesión En todos los casos Registrados Es la autodestrucción De la persona Que está Poseída Muy pocos Casos Revelan El Que Este tipo De personas Hieran Alguien más Y es muy Extraño También Que Después de haber Cometido El acto Esa posesión Desapareciera Pudo estar Bajo la influencia De alguna droga Que la Que Le hizo Tener Ataques Psicóticos Puede Puede que Decidiera Algún tipo De De Este De ataque De esquizofrenia Un ataque Psicótico Pero eso no quiere decir Que ya no haya sido Dice el peba Sucede que no siempre Se brinda la ayuda Adecuada en las cárceles Del país Cómo se van A sanar Estas personas Aún con todo No entiendo Cómo no muestra Arrepentimiento Alguno Exactamente Exactamente Ella asegura Que no tuvo Absolutamente Nada que ver Con eso Que algo Pasó Que ella misma Tampoco no sabe Decir que fue Solamente que Como dice La historia Que escuchaba voces Que hablaba Con demonios O cosas por el estilo Tenía ataques Psicóticos Pero vamos a seguir Con la nota Dice Definitivamente No era yo Por más que intento Recordar lo que pasó Esa noche No puedo Realmente Es como si otra persona Me hubiese poseído No lo digo Para enmendar El error Porque ya pagué Con creces Mi condena Podría dar Mil justificaciones Del por qué Cometí Esa aberración Pero soy Sincera No recuerdo Absolutamente Nada de esa noche Me hace recordar Esto El de que Si no me acuerdo No pasó No sé ustedes Que piensen No sé ustedes Que vean En este asunto Es algo interesante Vamos a seguir Con la nota Porque está Bastante Fuerte Las declaraciones Que está haciendo Pero Bueno ¿Por qué Quise tomar Este tema Por las cosas Que dijo Y creo Que Más que Estar Arrepentida Lo que Obtuvo De estos Hechos Es lo que Termino Por desviarla Van a Van a ver Y ustedes me van a decir Solo tengo Una vaga Remembranza De una voz Aterradora Arondando en mi Cabeza Y acto Seguido Desperté Estando Llorando En una Celda Pensé Que todo Era una Pesadilla O que Había Pasado Un Accidente Que me Habían Dejado Inconsciente Cuando Me Enteré De lo Que Había Hecho Sin Yo Saberlo Grité De dolor Nadie Sabe Lo que Sufrí Y Realmente Pague Caro El Haber Sido Víctima De algo Que Se Apoderó De Mi Tuve La Mala Suerte De ser Elegida Para Vivir Esta Terrible Experiencia Dijo Fue En 1989 Cuando Mi Jango Se Internacional Luego De que Su Caso Sacudiera A La Sociedad Queretana Al Matar A Sánchez Y A Sus Tres Hijos Situación Que La Convirtió En Una Leyenda La Más Popular De La Ciudad Y Atrajo La Atención De Los Medios De Todo El Mundo Como Discovery Channel CNN National Geographic The New York Time Y La BBC Que Finalmente Pudo Concretar La Estuve Recluida No Puedo Decir Que Mi Estancia Fue Mala Aquí Viene No Puedo Decir Que Mi Estancia Fue Mala Incluso Yo Era Muy Respetada En El Lugar Sin Mostrar Agresividad O Tratar Que Me O Tratar De Que Me Tuvieran Miedo Era Una Leyenda En El Reclusorio De Tepepan Muchas Mujeres Ingresaban Por Situaciones Similares De Asesinato Y Me Entendían Ok Como Van A Entenderte O Tu Como Las Vas A Entender Si No Recuerdas Que Pasó Si Tu Tuvieses Una Posesión A Lo Mejor Ellas Si Lo Hicieron Tuvieron Los Motivos Que Hian Tenido Como Se Van A Comparar Con Lo Que Con Algo Que Vivió Según Porque No Recuerda Nada Ahora Ella Misma Está Declarando Que Era una Leyenda Que La Respetaban Que No Le Fue Mal Donde Estuvo Por Que Se Va Arrepentir Si Hasta Cierto Punto Recibió Mucha Atención El Respeto Como Ella Dice El Ser Una Leyenda Estar En Boca De Todos Dice El Peba Entonces Si Está Sufriendo De Este Tipo De Ataques Y Por Lo Que Responde Estaba Muy Consciente Entonces Por Que No Buscó Ayuda Ryan La Locura No Yo Creo Que Se Está Justificando Yo Creo Que Estas Voces Que Se Supone Que Escucho Nunca Fueron Reales Porque Se Está Contradiciendo En Ciertos Puntos Dice Y Las Que No Siempre Querían Con Y Las Que No Siempre Querían Conocerme Por Lo Famoso Que Era Tuve Una Buena Etapa Los Directivos Siempre Me Trataron Bien Ahí Terminé La Licenciatura De Administración Y Durante Años Me Dediqué A Dar Clases Relacionadas Con Mi Carrera Después Continúa Mucha Gente Me Pregunta Si No Siento Remordimiento Por Lo Que Le Hice A Mis Hijos Pero Lo Lo Que Realmente Siento Odio Rabia Desesperación Y Tristeza Lo Que Una Mada Experimenta Si Un Hijo Muriera Todas Las Noches Lloro Por Ellos Recuerdo Cuando Eran Bebes Y Los Cambiaba Cuando Los Tuve En Mis Brazos Y Como Un Día Mi Vida Cambió Por Una Mal Jugada Del Destino De La Que Lamentablemente Me Tocó Ser Partícipe Comentó Entristecido Yo Creo Que Durante La Entrevista Se Dio Cuenta Que Estaba Hablando De Más Y Quiso Regresar Continúa La Nota Por Su Parte El Abogado De Claudia Señaló Que Sería Liberada En Marzo Del 2019 Sin Embargo Existe Un Programa En El Penal Que Le Permite A Las Presas Salir Libres Antes De Navidad Si Su Condena Acaba Antes De Marzo Las Reglas Del Penal Permiten Que Las Reclusas Salir Una Semana Antes De Navidad Pero Solo Si Su Condena Acaba A Más Tardar El 15 De Marzo Esto Para Dar La Oportunidad De Pasar Unas Fechas Tan Importantes Con La Familia Fue Por Eso Que Mijangos Tuvo La Oportunidad De Ser Liberada En Estos Días Y Actualmente Ya Se Encuentra Más Tranquila Con Su Familia En Mazatlán Donde Es Originaria Vean Lo Que Dicen Mijangos No Especificó Si Regresaría A Habitar Su Polémica Casa De Querétaro Donde Ocurrieron Hechos Y Se Han Convertido En Un Obviamente No Va A Regresar La Van A Matar Además Señaló Que Desconocía Ser Una Celebridad A Nivel Internacional Cosa Que No Es Falsa Ella Lo Dijo Arriba Era Una Leyenda Cuantas Mujeres No La Conocieron Cuantas Mujeres No Entraron Y Dijeron Oye Eres Famos En Todos Lados Oye Este Hablan De Tien Millones De Lugares Mencionando Que No se Ve Usar Internet Ni Le Interesa Aprender Por Lo Que No Planea Buscar Información Sobre Ella Cito Si Investigo Todo Lo Que Se Ha Dicho De Mi No Descansare Quiero Estar Tranquila Incluso Tal Vez Me Mude De País A Francia Ya Que Durante Mucho Tiempo Compartí Celda Con La Señorita Florence Cacés Con Quien Formé Una Gran Amistad Ella Conoce Y Entiende Mi Caso Y Se Ofreció A Ayudarme Para Iniciar Una Vida Lejos Del Repudio Social Te Experimentare Si Me Quedo En México Sabe Lo Que Hizo Una Persona Que En Verdad Haya Sido Haya Tenido Un Trastorno Psicótico Esquizofrénico O Lo Que Ustedes Quieran No Habla De Esta Manera No Tiene Esa Serenidad Y Esa Madurez Para Decir No Me Voy Porque Si Me La Voy A Pasar Muy Mal No Pues Es Que No Porque Estás Enfermo No No Captas La Realidad Como Tal Esto Es Lo Que Me Conmocionó Y Lo Comparto En Este Directo Con Ustedes No Muestra Ningún Arrepentimiento Lo Dijo No Me Arrepiento De Nada Y Ella Lo Dijo Me La Pasé Bien Estuvo Chido Estar Ahí Es Mi Casa Ahora Vamos A ver Si Se Puede Adaptar A Una Vida Donde No Es Una Leyenda Positiva En Donde Va A Estar Su Vida En Peligro Si Se Enteran Quien Es Vamos A ver Comentarios Dice Todos Esos Temas Son Ambivos Y Extensos No Son Puntuales Pero Que Opina Sobre Gente Sombra Seres Tulpa Y Libros Prohibidos Bien Sea De Ocultismo O De Saberes Esotéricos Hemos Hemos Hablado Hablado Bastantísimo De Los Hombres Sombra De La Gente Sombra De Las Tulpas También Tuvimos Bastantes Directos Ya Libros Prohibidos Como Cuales La Mayoría De Los Prohibidos No Existen Y De Saberes Esotéricos Igual Sobre Que Tema Dice Tatis Está Bien Loca No Debió De Salir Puede Matar Alguien Más Puede Que Si Entonces Estaba Sufriendo Ese Tipo De Ataques Y Por Lo Que Responde Está Muy Consciente Entonces Por Que No Buscó Ayuda Yo creo Que Es Justificación Eso De Que Ay Escuche Voces Y No Se Que Yo Creo Eso Yo Creo Que Si Tuvo Un Pequeño Ataque Psicótico Tal Es Porque Veanlo De Esta Manera Veanlo Bien Yo Era Una Reina De Belleza Yo Tenía Todo Y De Repente Nada Más Me Quede Con Una Tiendita De Ropa Y Con Tres Hijos Tal Vez Se Y Tal Vez La Frustración Y La Desesperación De Decir No Tengo El Cuerpo Porque Estos Escuincles Me Lo Robaron No Tengo La Vida Opulente Que Quería Porque Yo Fui Reina De Belleza Yo Siento Que Vamos Por Ese lado Dice Héctor Si hubiera Quedado En donde Estaba Capaz Y lo Vuelve A Hacer Si Está Desquiciada Pues De Acuerdo A Su Biografía Siempre Le Ha Gustado Ser El Foco De Atención Desde Muy Joven Se Contradice Mucho Kit Muy Buenas Noches Una Celebridad Y Lo Desconocía Que No Se Haga Más Loca De Lo Que Ya Está Se Tranquila Después De Haber Hecho Eso Que Cínica Exacto No Muestra Nada De Arrepentimiento No No Muestra Absolutamente Nada Creo Que Hasta Cierto Punto Presumió De Haber Gozado De Muchas Cosas Gracias A Lo Que Hizo Alard Sobre Eso En La Entrevista Dice LACRI Pues Si Lo Hizo De Uno De Esos Ataques Mentales Se Deslinda De Responsabilidad Pensando Que Alguien O Algo Más Lo Hizo Por Por Eso Está Tranquila LACRI Ok Pero Si En Verdad Hubieras Tenido Un Ataque Se Hubieran Legislado Más Casos Dentro De Prisión O No Hubiera Terminado Lo Que Terminó No Hubiera Sido Capaz De Dar Cátedra No Concuerda Ningún Cuadro De Besos Si Hay Mucha Gente Funcional Que Puede Estar Loca Pero Estamos Hablando De Psicópatas No Haz Lo Que Ella Se Refiere Dice Al Saber Esoterismo Es Énfasis Directo Al Folclor Mexicano Hasta Donde He Leído Informado Y Escuchado Son Miles De Historias Sobre Brujas O Humanos Que Consiguen Transformarse En Animales Donde Tú Has Escuchado Y Leído Pero En Realidad Nahual Como Tal No Es Una Cosa Fácil De Obtener Debes De Descender De Sangre Que Pueda Ser Capaz De No Es Por Ejemplo De Ah Pues Yo Tengo Un Libro Donde Me Dice Cómo Ser Nahual No Ciertas Características Dice El Peba No Creo Que Tengo Una Pizca De Conciencia Y Por Lo Mismo No Puede Repentirse Ok El Peba Aquí Te Contradigo Por Esta Razón Tiene Conciencia Ella Lo Dijo No Me Voy A Quedar En México Porque Sé Que Me A Ir Mal Está Consciente De Lo Que Hizo Muy Consciente Pero El Haber Cometido Este Crimen Estos Asesinatos Dentro Del penal La volvió El foco De Atención Le fue Mejor Tal vez Estuvo Encerrada Pero Hay que ver Qué privilegios Tenía Este Si Ragnar Todo Esto Va Bajo Ciertos Clanes Que Tienen Estos Saberes Que No Están En Libros Porque No Están En Libros Precisamente Porque Son Saberes Que Se Transmiten De Boca En Boca Y Porque Son Ciclaros María Zora Dice Hola Lequines Feliz Nochecita No Hombre Ya Llegó María Cuando Cuando Ya Se Habló De Todo Lo Bueno Ahora Si Ya Terminando El Tema De Mijangos Podemos Continuar Lo Que Resta Del Directo Con Este El Tema De Ayer Pero Quería Que Fuerza Importante El El Poder Hablar Sobre Este Tipo De Cosas Porque Yo Esperaba El Algo Distinto El Decir No Me La Pasé Bastante Mal Estoy Super Arrepentida No Haber Buscado Ayuda De No Saber Cómo Cómo Tratar Esta Situación Y Vean Lo Que Me Condujo Y Nada De Eso Nada De Eso Qué Tal Joel Cómo Estás Muy Buenas Noches Entonces Nada Más Ahí Vean Wow Da Así Y Bueno Por ahí Anda Mi Buen Este Amigo Hugo Hugo Retomamos El Tema Con Preguntas De De Lo Que Hablamos Ayer Para Retomar El Tema Si Tú Hasta Qué Punto Tienes Conocimiento De Estos Temas Pues Siempre Me La Me Han Causado Gran Curiosidad El Pensar En Humanos Que Adquieren Esas Facultades Sabiéndolo Contraproducente De ello Este Ragnar No Todos Los Nahuales Son Personas Que Hacen El Mal No Todas Las Brujas Son Malas No Todos Los Hechiceros O Brujos Son Malos Todo Depende De Absolutamente Todo Hace Tiempo Lo Lo He Dicho Y Cuando Yo Te Digo En Un Ritual Vamos A Usar Una Veladora Negra Tú De Inmediato Lo Vas A A Identificar O Lo Vas A Vincular Con Magia Negra Sin embargo Yo te puedo decir Que la vela negra Se utiliza Para alejar A personas Tóxicas Es dualidad No hay colores En la magia No hay bueno Ni malo Las intenciones Es lo que Provoca Que Una acción Se tome Como Guadamala A lo mejor Y Alguien Hace Una Una Persona O hace Una Brujería Por Vengarsa Porque A lo mejor Una Persona Se portó Muy mal Un sujeto Le hizo Pasar Mal Y Para Él Es justicia Y tal vez Para él No está Haciendo Nada Malo Sin embargo Para otra Persona Se hace Una Brujería Están Haciendo Mal Hay un Dicho Que Dice Y es Muy Cierto En una Guerra Todos Creen Ser Los Buenos Es Muy Muy Similar Esto Muy Similar Todo Tiene Que Ver Con Intenciones Todo Tiene Que Ver Con Con La Fe Y Sobre Que Se Está Haciendo Porque No Hay Colores No Hay Brujería Buena Y Brujería Mala O sea Sobre Estos Saberes Se Podría Inferir Que El Problema No Es Tener El Conocimiento Sino Con Qué Fines En Exactamente Sergio Cómo Estás Muy Buenas Noches Por Cierto Quiero Mandar Un Saludo Para Jovita Que Ando Un Poquito Enferma No Está Tampoco Luisa Pero Tiene Un Saludo Un Poco Enfermo No Está Paola Tampoco Ni Vicente Esta Vez Si Faltaron Varios Y También Yo Sé Que Van A Ver La Repetición De Este Directo Pero Norma Y Sean Felicidades Muchas Felicidades No Estamos Contigo En La Celebración Pero Desde Aquí Nos Estamos Acordando De Ustedes Y Nos Imaginamos Cómo Ha De Estar Esa Pachanga Más Que Buena Y En Serio Su Camino De En Adelante Va A Ser Muy Especial Ya En Este Momento Dejan De Ser Una Sola Persona Para Hacer Parte De Algo Más En 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 Buenas Y En Malas Se Van A Tener Que Cuidar Apoyar Y Sobre Todo Se Tienen Que Respetar Porque Los Problemas De Uno Son Del Otro Y No Hay Nada Más Hermoso El Saber Que No Importa Qué Tan Fuerte Es El Problema Siempre Hay Alguien Que Te Echar La Y Que A Pensar De Ver Todo De Color De Hormiga El Que Te Digan No Hay Bronca Ya Veremos Cómo Salimos Es Muy Importante Felicidades A Amos En Verdad Vamos A A Seguir Con Comentarios Se Para Alcanzar El Que Las Personas Se Reformen Primero Necesitan Educarnos En La Conciencia Social Club Si Si Eso Es Verdad Ya Llegó Paola Hablando De Que No Estaba Ya Llegó Muchas Felicidades Para Paola Otilia Cómo Estás Muy Buenas Ya Tenía Tiempo De No Verte Felicidades Para Nona Y Paración Por Su Boda Quién Más Anda Por Ahí Qué Qué Onda Vicente Qué Bueno Que Te Veo Tampoco Qué Tantas Veracidad Hay En Las Historias Sobre Personas Muy Afines A Temas Paranormales Que Bien Son Atraídas Por Seres De Otros Planos Y Presencias Manifestas Y Presencias Manifestaciones Fuera De Lo De La Susceptibilidad Mira Te voy a Responder De Una Manera Muy Muy Objetiva La Veracidad Pues Es Que Depende Yo No Puedo Asegurar Que La Historia Del Charro Negro Haya Pasado O Me Han Contado Historias De Fantasma Que Han Visto Por Ejemplo En El Metro En Sus Casas Yo Voy Por La Buena Fe De La Persona Y Por Algo Me Lo Está Contando Pero Tiene La Confianza De Contármelo Yo Apuesto A Eso Pero Yo No Puedo Decir Que Es Completamente Cierto No Porque No He Estado En Ese Lugar No Estuve Cuando Se Vieron Es Hechos Hay Muchas Cosas Que Yo He Vivido Y Te Puedo Decir Ah Esto Coincide Con Lo Que Yo Viví Esto Coincide Con Lo Que Sé Que Pasa Y Ahí Entra Otro Tipo De De Este De Punto Otro Tipo De Me Refirme El Punto Quiero Decir A Un Punto Más En Que Esto Puede Ser Verídico Una Prueba Más ¿Por Que? Porque Ya Lo Experimenté Pero Yo No Puedo Decir Que Una Historia Que Pasó Hace Muchísimos Años Un Ejemplo Dicen Que Cuando Hay Dinero Enterrado Se ve Una Flama En El Suelo Y Y Hay Que Tener Mucho Cuidado Porque Cuando Desentierras Hay vapores Que Te Pueden Matar Eso Es Algo Muy Popular Yo Apuesto A decir Pues La buena Fe Dice Por buena Fe Puede Ser Verídico Más Sin Sin Embargo Yo No Puedo Meter Las Manos Al Fuego Por eso Porque Yo Jamás He Visto Flamas Y Porque Yo Jamás He Desenterado Dinero Que Si bien Llegase a Verlo Ah Bueno Dicen Los Dichos Que Hay Que Cuidarse Porque Te Puedes Envenenar Con Gases Que Emiten Ya Tomaría Mis Precauciones Más Sin Embargo Yo No Puedo Asegurar Que Efectivamente Hay Una Llama Que Sale Y Que O Por ejemplo Que Si Mi Dinero No Es Para Mi Se Convierte En Carbón Yo No Lo Puedo Asegurar Jamás He Estado En Eso Esto Es El Folclor Popular Sobre Leyendas Y Mitos Ya De Es Responsable De Cada Uno Si Lo Toma Como En Serio O No Seguimos Leyendo Aquí Muchos Saludos Que Se Están Dando Ya Creo Que Se Fue Hugo Dice Lo Digo Influenciado Por Experiencias Personales Y Sabiendo Que Como Todo Siempre Hay Fars Antes Sin De Margo Hablo Por Quienes De Manera Verídica Y Por Confianza Dan Razón A Lo Paranormal Lo Es Rompecabezas Que Me Están Contando Pero Este Aún Así No Puedes Asegurar De Quien Te Cuente Haya Pasado Exactamente Así Entonces Yo No Estoy Por Decir Es Que Todos Son Mentiras No Para Nada Este Canal Es Uno De Los Canales Que Tiende A Tomar En serio Todo Ese Tipo De Cosas Pero Vuelvo A lo Mismo No Puedo Dar Yo Fe De Que En Verdad Pasaron O Pasaron Como Dicen Que Sucedió Porque No Estuve Ahí Si Yo Hubiera Estado Ahí Puedo Dar No Yo Meto Las Manos Al Fuego Porque Si Es Cierto Lo Que Pasó Yo Estuve Ahí Yo Lo Vi Yo Lo Sentí Dice Joel Eso De Lo De La Flama Es Verdad Es Lo Que Dicen Pero Vuelvo A lo Mismo Yo No Lo He Visto A Lo Mejor Este Joel Si Le Tocó Verlo Y No No Le Voy A decir No Joel Que Eso Es Mentira El Obvio Y Se Agrega A decir Al Al Folklor Y Yo Ya Puedo Decir Bueno Ya Conozco Alguien Que Este Lo Llegó A Ver Entonces Podemos Decir Que Eso En Verdad Puede Pasar A Ciertas Personas Como Dice La Leyenda Aquellas Personas Que Están Destinadas A Que Ese Dinero Sea Para Ellos Seguimos Leyendo Comentarios Dice Ragnar Exactamente Tratar De Ser Lo Más Objetivo Posible Sin Entrar En Subjetividades Y Sin Que Se Transgieren Los Hechos Buscando La Interpretación Más Cuarenta Exacto Siento Que A Vezes Nuestra Energía Influye Pero También Hay Muchos Factores A Que Te Refieres Mi Querida Otilia Hoy No Tanto Cassandra Nos Queda Viendo Extraño Dice Espero Que Que Cosas De Ese Folclor Puedes Decir Objetivamente Son Ciertas Porque Bien Las Has Comprobado Y Presenciado Pues Puedo Decir Que Hasta Cierto Punto El Tarot Puede Funcionar Bastante Bien He Tenido Presencias Un Ejemplo Aquí Hay Muchísimos Que Han Experimentado Que Se Suben A Su Camo Cuando Están Solos Que Sienten Que Los Abrazan O Que Los Avientan De La Cama Todo Eso Yo Lo He Vivido En Escuchar A veces Cosas Extrañas El Que Me Asuste Me Tocó En Una Acación Grabando Un Video Ver Un Niño Me 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 Pasan En Ocasiones En Cientos Lugares Que Ciento Ciertas Energías Y Puedo Percibir Que Esos Lugares Tienen Algo Y No Permanezco Mucho Tiempo Ahí Puedo Decir Que Hay Protecciones De Amuletos Dijes Talismanes Que Si Funcionan Porque A mi Me Funcionan Y En Específico Recomiendo Los Que A mi Me Funcionan Y Este También He Visto Como Se Hacen Brujerías Los Daños Que Pueden Alcanzar Esas Brujerías Y Las He Visto De Primera Man Y Sigamos Leyendo Seguimos Leyendo Dice Y Una Duda Curiosidad Un Punto Específico Es Sobre Las Brujas Que Se Convierten En Aves Es De Los Temas Que Más Me Han Empapado Quisiera Saber Si Das O Has Visto Algo De Ese Tipo No Lo He Visto Eso No Lo He Visto Hugo Yo Que Estoy Diciéndote Que Vayamos A Sacar El Tema Y No Me Contestas Donde Andas Se Cloud Pues Recomienda Un Amuleto Para Las Malas Vibras Estoy Dice Y Dice Mi Querida Elizabeth Que El Amuleto Preferido Para Mí Y El Más Poderoso Es El Tetragramatón El Tetragramatón Es Algo Que A Mi Me Ha Ayudado Muchísimo Oye Que Tal La Situación En De Manera Trágica Se Dice Que Las Almas Se Quedan En El Lugar Para Penar Es Cierto En Algunas Ocasiones Si No En Todas Las Ocasiones Porque Imagínate Entonces Mi Querida Tatis Que Estás Este Pasas Por Un Crucero Y Ves Esas Crucecitas Representan La Muerte Trágica De Alguien Que A Lo Mejor Sufre Un Atropellamiento O Que No Se Te Imaginas Si Todas Estas Almas Se Quedaran Así Arraigadas Pues En Toda El Sur De México Habría Miles De Lugares Donde Se Presentan Ánimas Entonces No En Todos Los Lugares Ahora Tiene Tiene Que Haber Ciertos Factores Que Se Cumplen Para Eso Una Muerte Trágica Alguien Que Muy Atropellado Pero Te Hay Que Ver El Descuido De Quien O Si Tal Vez Quien Muy Atropellado Fue Porque Andaba Debajo De La Banqueta Andaba Con El Celular Andaba Distraído No Andaba En Sus Cinco Sentidos Tiene Responsabilidad Ahora Recordemos El Caso De La Niña De Gabriel Mancera Que Era Una Niña Que Fue Completamente Cuidadosa Que Tomó Sus Precauciones Y Que Fue Investida Por Un Auto Del Cual Le Dio Le Valía Porque Venía Alcoholizado El Hombre Y Se Pasó Los Saltos Y No Le Interesaba Ahí Puede Que Se haya Quedado Esa Se haya Quedado Esa Energía Porque Aquella Niña No merecía Morir No fue Un descuido De ella Un asesinato Y tal vez Eso es lo que Mantiene Ese espíritu Ahí El coraje La impotencia Y el enojo Que le causó Ese accidente Dice Oye Reencarnar En los Que Los Que Se Suicidan O Mueren Trágicamente Si Todos Reencarnan Mi Querido Hugo Pero Aquí te va Lo interesante Si Tú Te Suicidas Reencarnas Únicamente Para Vivir Aquellos Años Que Te Quedaban Supongamos Mi querido Hugo Que Fulanito La vida Que le tocaba Era de Vivir De 60 Años Pero A los 40 Años Se Suicida Su Siguiente Vida Únicamente Va a Vivir 20 Años Y Y va A morir De Manera No Accidentada Sino Tal vez De Una Enfermedad Terminal ¿Por qué? Porque Tenía que Cumplir Ese Ciclo Los que Mueren Trágicamente En un Accidente De Auto Pues Precisamente Fíjate Los que mueren En un accidente de auto De manera instantánea Los que mueren Así Puede que en su vida Pasada Hayan cometido Suicidio Cumplieron el tiempo Que tenían que estar ahí Y se los llevaron Dice Pues saliendo Un poco del tema No había tenido Oportunidad De integrarme A los directos Pues Sé de buena fe Atiendes Dudas Y ayudas Hasta donde Tus posibilidades Alcancen Lo cual es Se agradece Muchas gracias Zetatis Que es Es que en la casa De la hiena Andan Circulando fotos En la que Por la ventana Se ve como un niño Hay que ver Pero La verdad Yo no estaría En ese lugar Si ya fueran Haceritos Medios satánicos No me metería Ahí Pues mañana Si se puede Vemos eso Del 25 ¿Qué se va a hacer Del 25 Que por otro lado Esto si se presta A más interpretaciones Crees que hay lugares Más afines A que se presenten Eventos paranormales Ejemplo Una casa abandonada El campo Cementerios Etcétera Hay Que identificar Mi querido Ragnar Que hay lugares Que por el tipo De construcción Y de material Presentan manifestaciones Sobrenaturales Pero es propio Del material Hay casas De adobe Que dicen Que están embrujadas Pero estas casas Reproducen ciertos sonidos E incluso Imágenes Porque El material Con el que están Hechos Este mineral Que tiene el adobe El barro Funciona En ocasiones Específicas Y en determinados Este Eventos Como algo Muy similar A una cinta Magnética Cinta magnética Que tenían Los casetes De Música De estos De 90 minutos De 60 minutos O Un casete De De videocasetero Un VHS Entonces Se pueden ver Esos elementos Pero Son productos Porque se quedó Grabado Estas imágenes En el material Más No es porque La casa Está embrujada Hay Otros eventos Que se presenta Cuando Se manifiesta Mucho magnetismo Dentro de la casa Incluso Hay un experimento Muy famoso Que se hizo En donde Colocaban Colocaban a Voluntarios En habitaciones Y eran Bombardeados Por Este Ondas Magnéticas Y estas personas Sentían Que había Alguien ahí Que caminaba Al lado suyo Que incluso Llegaban a tocarlas Generalmente Generalmente Las manifestaciones De este tipo Se dice Que Es muy frecuente Que utilicen Las ondas Magnéticas Para aquello Es por eso Que se pueden grabar Psicofonías En Este Muy detalladas Todavía En sistemas Análogos Que es La El cassette Y la grabadora Y son un poco Más difíciles De conseguir Por medios Digitales Se creo Que pasa Cuando destruyen Un edificio O un lugar Embrujado La energía Sigue ahí O se construye Algo nuevo Desaparece Dependiendo Hugo Porque puede Estar El edificio Este Maldito O embrujado Y puede Que al Llevarse Ese material Estos Estos Cascajos Separe La actividad Pero también Hay que ver Si esa Manifestación No está En realidad Dentro Del terreno Si está Ligada Al terreno Es muy difícil Que se puedan Sacar de ella Se creo Sobre objetos Y amuletos Antiguos Por ejemplo En mi casa He tenido Entre manos Objetos Que se Cuentan Están Malditos Y es mejor No tocarlos O portarlos Por las energías Que llevan encima Pues si No entendí Cual es Club Sobre los objetos De momentos Antiguos Por mi casa He tenido Entre manos Objetos Que se Cuentan Están Malditos Y es mejor No tocarlos O portarlos Si Si eso es verdad Mi querido Brackman Pensé que era una duda Pero estás afirmando algo Más ola Creo que Mi amiga Serafina No sé Ok Pues a la quina Ya son Las Las 10 de la noche Vamos a terminar El directo Del día de hoy Me cuesta un poco Leer He de reconocer Que me arden mucho Los ojos todavía Yo creo que para mañana Voy a estar mejor Ya cuando Me duerma Mis Mis 8 horitas Voy a darle tiempo A mi cuerpo Que se regenere Y estar ya bien Pero nos vemos mañana En punto de las 9 de la noche Y este tipo de directos Donde me están haciendo preguntas Son bastante buenos Ya tocamos un tema Bastante interesante Que es sobre Claudia Mijangos Claude Que días estás haciendo directos Y alrededor de que hora los haces Este mes de diciembre Son directos todos los días En punto de las 9 horas Hora del centro de México Voy a hacer eso Mi querido Tengo unas gotitas Que me mandaron Para los ojos Y este Y si Voy a tratar de De descansar Lo malo es que me vino a afectar Cuando vienen las fechas Este Importantes 24 y 25 Y todavía tengo cosas que hacer Así que todavía Me tengo ahí Y pues bueno Penolope Mía Venos dice Sigue con el mismo tema Mañana Es muy interesante Seguimos con el tema Es más Piensen sus preguntas Apúntenlas Y aquí les respondemos Si es que conozco del tema Tampoco no vayan a preguntarme Sobre los Este Extraterrestres O sobre Este Los hombres verdes O grises Porque no No les voy a saber Contestar Tema de Este Ufología Desconozco Completamente He de reconocer que A pesar de estar En el En el ámbito De lo Paranormal No me llama Por lo tanto No he investigado Nada de Ufología Pero de ahí afuera Pues Vemos Y si no Investigamos Juntos Cuídense mucho Alequines Esto ha sido Todo por ahora Yo soy Claw Y tampoco me Pregunten de Matemáticas No voy a faltar Que Oye Claw Tengo una ecuación No Porque no Voy a poder Se van ligados Los temas Sobre los Illuminati Y los Reptilianos Hugo Si tienes Tiempo Búscate Todo lo Referente De los Alunaki Eso es Más interesante Que los Reptilianos Y que los Illuminati Cuídense Esto ha sido Todo por ahora Yo soy Claw Nos veremos En los sueños Nos veremos En el próximo Video